Cervecera y qué mejor que nuestro buen amigo Chigas que está por ahí. Saluditos Chigas, ¿cómo no? Continuamos, seguimos avanzando, seguimos dando la bienvenida de toda la gente que está llegando. Se va a ser madre. Ahí está la prima, papá, ahí está. ¿Qué, qué, qué, qué no lo dejaste, la buena, muchachos? Bien, los Guadalpanos, a los dos compas, venganse, muchachos. Venganse a los Guadalpanos, queridos representantes de esta palovilla. Amigos Jaime, venganse a los dos, si pueden pasar para acá con nosotros. Todos se creen que la convivencia debe de ser como si fuéramos hermanos, como si fuéramos familia, antes de estar en vivo. Pequeño de Terencia, regálenme fuerte el aplauso. Levanta el sombrero, mi hermanito. Hay que levantar el sombrero, jilete, si no está con nosotros por acá, háganlo saber. La número dos, se llama Recreo, es de Selección Michoacana. Lo monta Comalito de Morelia, regálenme fuerte el aplauso. Aquí el lado está Comalito, la número tres en turno. Se llama Chepe, lo monta Banquero, de culto, regálenme fuerte el aplauso. ¡Gracias a las bandas! ¡Derencia Morano! ¡Esta es su pieza! ¡Esta es su decisión! ¡Atención, señores! ¡Atención, señores! ¡Atención, señores! ¡Atención, señores! El espectáculo que nunca pasa de moda, la tradición y costumbre en mi plana, lo vivimos juntos. ¡Señor en cuarto! ¡Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Cuidado, levántate, quínate! ¡Vamos por la noche, doña Cuba! ¡Yo quisiera ponermeas por un ratito! ¡Vamos por la noche, doña Cuba! ¡Yo las quiero y me pido después! ¡Vamos por la noche, doña Cuba! ¡Vamos por la noche, doña Cuba! ¡Cuidado, levántate! ¡Vamos por la noche, doña Cuba! ¡Ajá viene la luna! ¡Ajá viene la luna a pegar con la bestia! ¡Has y fue hoy! ¡Vamos por el cuarto! ¡Vamos por la noche, doña Cuba! Un minuto, un minuto, un minuto, nueve, diez, gosahíts la viva, la vora, el revista Revolveis, instaurar al cream, instaurar al bebé, quinconista invirtió, me advised Pable de círculo, en la piel, en la piel, en la piel deines lunch ¡Aquí! ¡No! ¡Ahí viene! ¡Qué corazo! ¡Qué corazo! ¡No! ¡El bollazo de la salida chocada! ¡Qué corazo! 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 ¡Qué corazo!